No quiero tomate y les chupan ¿Dónde vas, Lucia? ¿Qué vas a comprar? ¿Cubriete? No ¿Cubriete? ¿Queso? ¿Queso? ¿Qué más? ¿Yogurt? ¿Verduras? ¿Verduras? No Pero vamos a comprar frutas y verduras para ti, para que te comas No No quiero tomate y les chupan Vamos aquí Subimos Stop, stop No corras, cariño ¡Qué guapa! ¡Guau! ¡Guau! ¿Lucy? ¿Qué pasa con él? ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver T Oye, ¿es por el chico? ¿Es por el me? Vale Y esto también Olo, ¿es Papá Noel? Sí ¿Qué es eso? ¿De acido para limpiar? Para limpiar ¿Tienes un carito? Un carito de bebé Vale, pero tienes carito en casa No Sí No Ahí estoy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, play there ¿Cuál es tu regalo de Navidad o de cumple? ¿De Navidad? ¿De Navidad? Sí. Vale. No, de cumple, de cumple. ¿De cumple? Sí. Y esto de ahí en Filipinas, por lo mismo que yo estoy. Mira, ¿lo ves? Llegó. ¿Llegas? Sí. A ver, a ver, es que ya eres grande. ¿Lo ves? Sí. En estos momentos, abrimos una nueva caja. Hola. Y en mi cumple también. En tu cumple también. Una Barbie. ¿Y esto? 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 todo lo que quiero en mi cumpleo. Esto, 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 esto. Pues venga, vamos, vamos. Vamos, ¿dónde está el ladín? Vamos por aquí. Vamos aquí. Es falso, no, es de verdad. A ver, tócalo, si pinta. No. Mira, mira, es falso, es plástico. Es de plástico. Mira, no pincha, mira. No es de verdad. A ver. ¿Para pajallo? No. Para una vela. Para una vela. Que no pega. Que si pega. No. 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 Así. ße Hydrates. Esto. Esto. Todo. Lo acuerdo. Esto. 누가. No, 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 no. No, no. Esto no es saludable, cariño. ¿Vale? 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 Vamos. Lucia. Sí. A ver, ¿qué pasa con este? Sí. Sí. No. Espera, deja pasar la señora. No, vamos. No, no. Que no tenemos. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sí, pequeñito. Sí, vale. Sí. No, no. No, no. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Verdad? ¡Ai! ¡Ai 2! ¡Ai 2!